Hablemos del pecado original y sus consecuencias en la forma de entender, pues precisamente con nuestra Santa Iglesia Ortodoxa y también la idea que tiene, que ha desarrollado Roma a partir de sus propios teólogos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. El día de hoy vamos a hablar del pecado original y he querido tomar este libro que son Principios Básicos de la Fe Cristiana Ortodoxa por el reverendo Padre Saúl Díaz Sánchez, publicado por Editorial Hagueos que es de nuestra diócesis de México, de la Iglesia Ortodoxa en América. Y le voy dando lectura y después voy a comparar esta parte con la noción del pecado original que tienen en Roma. Pecado es cárcel oscura, raíz amarga que no crece, error de un tercio de los ángeles, visión de la carne, pérdida del cielo, enemistad con Dios, imaginación del hombre, puente al abismo, senda de los demonios, madre de la muerte, oscuridad voluntaria. La palabra pecado en su origen hebreo significa dejar de lado, olvidar, no ser sertero, trae como consecuencia la muerte. La paga del pecado es la muerte, que es también pisar fuera del camino. El origen del pecado. Dios hizo todas las cosas buenas y vio a Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera. Nos dice Génesis. Dios no creó el mal. Él no es autor del pecado. El mal surgió de las criaturas por libre decisión, dice la Escritura. E aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero él se buscó muchas prevenciones. Dice el Ecclesias 3, capítulo 11, 29. Dios hizo bueno al ser humano. Adán y Eva decidieron elegir la muerte. Dios dice al profeta Moisés. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dice el Deuteronomio, capítulo 30, 15. El primero en pecar ha sido el diablo. El diablo que calumnia, el que divide, el que separa. Satanás, el que acusa. El que se opone. Shatán, diríamos en hebreo. Esto nos lo revela el Señor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto, San Pablo dice que Jesucristo vino a derrotarlo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Nos dice la carta de los hebreos, capítulo 2, versículo 14. Dios lo hizo bueno, era un querubín. Describe el profeta. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, y desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Nos dice el profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Luzbel, Lucifer, era este querubín hermoso que Dios había hecho. Pero el diablo buscó el pecado. Perfecto era hasta que se halló en ti maldad. Los celos del ser humano, al dotarle a Dios honra divina, por lo que la envidia lo lleva a la caída. Después fue preparada la figura de barro, copia de la potencia de arriba, y este ser era el hombre. Y en él estaba la belleza divina de la naturaleza inteligible, impregnada de cierta potencia inefable. Tremendo e insufrible, considera quien recibió como lotes de administración de la tierra, el que de la naturaleza hay sujeta, surja y se manifieste una sustancia semejada a la dignidad suprema. Nos dice San Gregorio de Misa, en la gran catequesis. Y desde entonces, la serpiente busca que el hombre peque para que perezca. Satán desea ver al género humano muerto, y envidia al hombre que fue hecho imagen y semejanza de Dios. Por eso, el Señor le llama homicida. Le dice el Señor a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los fariseos y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de la mentira. Nos dice San Juan en su Evangelio, capítulo 8, versículo 44. Así como Caín mató a su hermano Abel por envidia, el diablo quiere asesinar al hombre por lo mismo. El diablo nos invita a pecar, nos seduce continuamente para hacerlo, pero el hombre tiene la oportunidad de rechazarlo. El hombre nace tendiente a pecar por heredar el pecado de muerte. Nace pendiente a pecar. Eso es el pecado original. El pecado es una enfermedad del alma. Pecamos porque morimos, y morimos porque pecamos. No existe el pecado original. Vuelvo a repetir, según la tradición ortodoxa, no existe el pecado original. La culpa del pecado no se transmite. Ahí hay una diferencia enorme. Cristo vino al mundo a sanarlo. Vengan a mí, el que esté cansado y cargado, que yo lo haré reposar. Nos dice San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Clasificación. El monje Evagrio, Evagrio del Ponto, fue un maestro del monasticismo en el siglo IV, fue alumno de los tres capadocios, es decir, de San Basilio, San Juan Crisóstomo, y el mismo San Gregorio de Niza. Maestro de Palladio, retoma la mística de Orígenes de Alejandría, por lo que su nombre sale afectado por esta relación con Orígenes, ya que Orígenes fue anatemizado junto a toda su doctrina. Sin embargo, Evagrio tiene muy buena teología en muchas cosas. El monje Evagrio desarrolló el tema del pecado, considerándolo como vicios malignos del alma, todo aquello que perturba al hombre en la contemplación del supremo bien, que es Dios. Evagrio enseñó que son ocho los vicios principales. Nos lo dice, dice más tarde, en el siglo VI el Papa San Gregorio Magno, a partir de la lista de Evagrio, desarrolla la lista de los siete pecados capitales. Pero Evagrio nos dice que ocho vicios contaminan al hombre. Ocho son en suma los pensamientos que engendran todo vicio. En ellos se contiene cualquier otro pensamiento. El primero es de la gula, tras él el de la fornicación, el tercero es el de la avaricia, el cuarto, el de la tristeza, el quinto es el de la cólera, el sexto, el de la asedia, el séptimo es el de la vanagloria, y el octavo, el orgullo. De esos ocho salen todos los demás pecados. Hubo un sisma y una herejía. Existen pecados graves dentro del orden eclesiástico. Estos son el sisma y la herejía. Sisma significa división, y es romper el cuerpo de Cristo. Se presenta cuando miembros de la iglesia levantan un altar sin el debido conocimiento o autorización de su obispo. Fíjense nada más esto, qué delicado es. Si yo, como sacerdote, se me ocurriera pasado mañana ir a abrir una iglesia sin avisarle a mi obispo, estaría haciendo un sisma. La bendición del obispo, qué importante es. Se da cuando un obispo se separa de su sínodo y establece una nueva iglesia desconociendo su autoridad. El mismo obispo puede ser sismático. El mismo patriarca puede ser sismático, como en el caso de Roma. Incluso también cuando una iglesia local se separa de las demás por causa de herejía. Existe una correspondencia entre sisma y herejía. El que se sisma casi siempre cae en herejía. Y el hereje casi siempre se acaba sismando. Aunque son dos cosas distintas, ambas están íntimamente ligadas. Herejía significa selección. El hereje fracciona la fe y la distorsión. El primer sismático y hereje fue Satanás. Muy bien. Eso es de una manera muy corta, muy sencilla, lo que piensa la iglesia ortodoxa. ¿Qué piensa la iglesia romana? El problema de la iglesia romana es que ellos han venido a determinar que el pecado original es una culpa que se transmite en contra de la propia palabra de Dios. Porque cuando el profeta, y si no mal recuerdo ese es el profeta Isaías, escucha a Dios, Dios le dice ¿Por qué anda diciendo mi pueblo que los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destiempan los dientes? Es decir, que el padre ha cometido un pecado y el hijo está recibiendo ese castigo. Y dice, por mi vida dice el Señor que cada quien pagará sus propios pecados. entonces Roma ha establecido esta idea jurídica a partir de una noción de San Agustín de Icona pero sobre todo reforzada por Tomás de Aquino en donde el pecado original es una culpa que se tiene y aquí vamos a entrar en algo bien interesante. Si el pecado original es una culpa que se tiene pero esa culpa se acaba cuando él se bautiza ya no tiene culpa. De ahí vendrá otra noción muy curiosa que también va en contra de la Sagrada Palabra de Dios. Dice San Juan el Evangelista en su carta si alguno dice yo no tengo pecado es un mentiroso y hace de Dios un mentiroso y la verdad no está en él. en Roma se dice aquellos que estén en gracia acérquense a recibir la comunión ellos han desarrollado esta idea de la gracia como que no tienen pecado grave y han separado los pecados entre grave y venial sin consideración a esta parte que dice también la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento en el Génesis en el Génesis Dios manda al pueblo acabar con todos los pueblos que están delante de él a los amorreos a los sanuceos a los filisteos ¿por qué? el filisteo su palabra su raíz viene de miedo que es uno también de los demonios que nos ataca por eso en el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios manda matar mujeres niños y hombres y por eso hay tanta gente que dice que son teólogos que estudian el Antiguo Testamento y dicen es que es insoportable Dios es uno es el Dios anterior y otro es el Dios de Jesús es el mismo no está hablando de matar niños está hablando de que esos supuestos pecados veniales cuando apenas te están surgiendo los tienes que matar porque son pequeños demonios que van a crecer y te van a matar a ti de forma tal que cuando tú sientes molestia con alguien inmediatamente tienes que acabar esa molestia en ti no en la cuya persona si aquella persona te respondió mal si aquella persona te trató mal a lo mejor te humilló tú tienes que quitarte el sentimiento de molestia contra él porque si no lo haces cuando apenas es un sentimiento comenzará en ti a trabajar el demonio irá creciendo aquello vas a comenzar a pensar en desquitarte en la venganza y eventualmente puedes terminar siendo un homicida si tú te enojas con tu mujer y por esa causa del enojo comienza a voltear a ver a otras mujeres eventualmente puedes terminar en adulterio con otra mujer por el enojo que tu mujer te ocasionó o que tu esposo te ocasionó y así el demonio se ríe de nosotros es inaceptable la idea del pecado original como si fuera una mancha también que de pronto la lavas y ya quedas limpio como si fuera una lavandería va completamente en contra del evangelio el evangelio dice para que me dicen señor señor si no hacen lo que yo les mando y en otra parte dice también no todo el que me diga señor entrará al reino de los cielos sino solo aquel que cumpla la voluntad de Dios aquí estamos hablando de cosas muy diferentes estamos hablando de lo que nos pide Dios que se llama conversión sin embargo la idea del pecado original en esta idea jurídica me multaron mi papá mi abuelo el que sea me heredó esta multa yo voy y la pago ya no la debo y me olvido de mi tendencia al pecado que es de lo que me tengo que cuidar y entonces ¿qué sucede? en el mejor de los casos nuestros queridos hermanos romanos pues se confiesan cada jueves como yo lo hacía antes cuando era romano cada jueves me daba cuenta que traía problemas y cada jueves me confesaba y me confesaba y pasaban años y años y años yo seguía haciendo los mismos pecados sin ninguna compunción sin nada y si acercándome cuando yo cuando decían que esté preparado que esté en gracia no pues yo estoy en gracia y cuando leía la carta de San Juan decía ¿cómo está eso? qué raro y no me podía dar cuenta de que se necesita cambiar de vida para poder entrar al cielo y eso no quiere decir que porque seamos pecadores estamos condenados como precisamente le dice Jesús aquel fariseo Simeón que lo invita a comer e invita también el mismo fariseo trae a la prostituta que lo toque lo quiere probar el fariseo piensa si éste fuera profeta sabría quién lo está tocando y qué clase de mujer y Jesús se lo comprueba le dice tengo algo que platicarte un hombre le debían una persona cincuenta otros quinientos denarios ninguno tenía para pagarle quien crees se les perdonó a los dos dice quien crees que lo va a dar más y el otro dice supongo que el que le perdonó más y dice has juzgado bien ves esta mujer sus muchos pecados han quedado perdonados pero al que se le perdona un poco ese ama un poco pero ni siquiera ama ni siquiera reconoce por eso el terrible engaño de la idea de la gracia como un estado dado que no se puede quitar de la idea de la marca indeleble del Espíritu Santo que no se puede quitar porque cambia el carácter en los sacerdotes en los obispos es un engaño terrible del demonio que nos previene a todos aquellos que están bajo ese engaño a pensar en transformarnos no por nada en estos preciosísimos salmos que desafortunadamente también hermanos romanos no les permiten hacer tienen el libro de las horas la titurgia de las horas y los salmos están cortados y están las traducciones mal hechas hay un salmo que no recuerdo bien si es el 93 que dice de los profundos a ti clavo de los profundos de que de los profundos del cielo de los profundos de la gracia no de los profundos de mi miseria de los profundos de mi pecado y otro más el 37 dice mi alma está llena de demonios salvame Dios mío por eso nosotros al entrar a la iglesia entramos diciendo oh Dios purificame a mí que soy pecador y ten piedad de mí y lo estamos diciendo constantemente e inclusive en la oración antes de la recepción de los misterios del cuerpo y la sangre del Señor en nuestra iglesia ortodoxa decimos creo Señor y confieso que en verdad eres el Cristo y luego te suplico que esta comunión no sea para mi condenación sino para el perdón de mis pecados y para la vida eterna y decimos también que tanto el que da sea sacerdote sea obispo o patriarca el que da la comunión como el que la recibe los dos son pecadores no están en gracia somos pecadores constantemente ahí hay una diferencia enorme pero somos pecadores sabiendo que Dios ha venido a redimirnos y constantemente estamos como aquel boxeador que tiene mucha fuerza y tiene mucha fe y lo golpean lo tumban y se vuelve a parar y lo golpean lo tumban y se vuelve a parar y todos los días tenemos que levantarnos pero además tenemos a ella la Santísima Teotocos y siempre Virgen María que es refugio de pecadores tenemos a él que ha venido a decirnos no he venido por los sanos he venido por los pecadores por mí por ti si es que te atreves a decir que eres pecador porque el Señor dice ¿no? los que están sanos no necesitan américos y vuelvo a decir cuando en tu corazón cuando en tu mente crees que no necesitas a Dios crees que no necesitas el perdón no tienes caso no vas a pedir la misericordia reflexionen estas diferencias porque bendito nuestro Dios eternamente ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén